Una estudiante universitaria que está en una situación bien complicada emprende el camino para visitar a su mamá, pero una tormenta de nieve la deja atrapada en un centro de visitantes con un grupo de desconocidos. De pronto, la joven descubre una niña que ha sido secuestrada por una de las personas que está en el lugar en uno de los carros parqueados afuera. A partir de ese momento, todos se convierten en sospechosos y la búsqueda del responsable se transforma de pronto en un asunto de vida o muerte. Esto es lo que pasa en el thriller No Exit, protagonizado por Danny Ramírez y Dennis Heisberg. La película fue producida por 20th Century Studios y será estrenada en la plataforma digital Hulu este 25 de febrero. Aquí está el thriller. Me dijo que la misma cosa. Rehab no funciona. Excuse me, Darby. Phone for you. My mom is in the hospital. I have to leave. Darby, you know the rules. You leave and you're back in jail. The road's closed. I have to get to Salt Lake City. No one's getting through until the storm passes. We opened up the visitor's tent for some folks. We waited out there. So what's your name? Darby. Sandy. Ed. I'm Ash. Bars? Do you have the Wi-Fi? No, there's no Wi-Fi. I got one bar by the tree for about 10 seconds. I'm going to get you out of here, okay? Promise. Hey, are you okay?